Hola parceros, me gustaría hablar y comentar sobre el transporte público masivo de Pereira. Este servicio público fue pensado para descongestionar el centro de Pereira dando una mejor movilidad a la población con un carril preferente y reducir la contaminación con el tráfico de tantos vehículos. Pero a que precio? Visto por ustedes mismos la carga de contaminación que emanan estos vehículos es enorme e insoportable, siendo proporcional al que se llenan de dinero o sus dueños que es lo único que les importa. Estos burócratas lo ven como si fuera un favor al pueblo y un progreso, sin que exista una entidad que regule la contaminación que generan estos vehículos. Malo es comparar pero aquí les dejo un video en alguna ciudad del viejo continente donde el mismo transporte si que es respetuoso con el medio ambiente. Juzguelo usted mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!